Pues qué tal chicos, buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a hablar de expansión de mercado, y este diario de desarrollo chicos es muy largo, o sea que no me voy a alargar mucho con la introducción, porque es, yo creo, desde el diario de desarrollo más largo que he cubierto, desde probablemente el de la Unión Soviética del Hesferon 4, que fue una locura el del Nostepack, así que chicos, no me ha dado mucho más, vamos a empezar ya, y vamos a hablar de cómo funcionan los mercados, la expansión de mercados, mecánicas relacionadas, trasfondo y todo esto, ¿vale? En fin, en primer lugar nos dice que este hombre se llama Paul, PDJR Alastorm es su nick, ¿vale? Y que le pidieron que escribiera sobre expansión de mercado en Victoria 3, y que se puede hacer a través de mecánicas y custom union, ¿vale? Esto a ver cómo lo traducimos, porque sale bastante en el diario, unión a la aduanera, ¿vale? Pues vamos a llamar Ruth Nunes a aduaneras, aparentemente mis credenciales hablan por sí mismas, bueno, que este hombre pues tiene un meme que hizo One Proud Bavarian, en principio pues de que tiene un grado en economía, ¿ok? Pues es un meme que hay en la comunidad y no tiene mucho más misterio, ¿vale? Está por ahí. En fin, en Victoria 3 hemos introducido el sistema o el concepto de uniones a la aduaneras, que es un sistema que básicamente va a funcionar un poco como la expansión de mercado. Voy a dejar un poco más la música, ¿vale? Vale, y por ejemplo me acuerdo que vimos la Zolverein hace tiempo ya, en un diario de desarrollo bastante antiguo. Así que, ¿qué significa exactamente unión a la aduanera y cómo se va a relacionar con la expansión mercantil? Bueno, pues antes de explicarlo mecánicamente, quiere definir el concepto tanto a nivel histórico como conceptual. Dice que no se va a calentar muchísimo, pero bueno. Dice, una unión aduanera, y lo estoy extrayendo esto de la Wikipedia, es un término generalmente entendido para un bloque comercial o un acuerdo entre naciones. Normalmente se traduce en un área de libre comercio con una tarifa externa común. Esto de las tarifas externas lo comenté yo hace ya bastante tiempo, pero es flipante lo importante que es el tema de las tarifas exteriores en buena parte de la historia del siglo XIX, chicos. Porque los países no solo adoptaban políticas proteccionistas o de libre mercado, sobre todo las leyes proteccionistas se pusieron muy de moda. Bueno, probablemente ha sido como la época más proteccionista de la historia, seguramente. Aunque esto igual algún economista nos lo podría explicar más. Pero tiene cierto sentido, entonces será incluso una lucha política por ver qué tipo de tarifas exteriores se ponen. En fin, no se necesita una unión política para hacer una cosa de estas. Bueno, nos habla aquí un poco de casos históricos, como la Solverein alemana, que yo creo que es uno de los casos más claros. La Unión Europea dice también que se fundó en la Comunidad Europea del Carbon y del Acero. Y dice también que se podría argumentar que el Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica también sería una unión adoptiva de este tipo. Y aquí vemos a la Solverein dentro del juego. Vale, que esta imagen ya la vimos hace tiempo, yo creo que no tiene ningún misterio. Pues vemos cómo los estados alemanes no solo no están unificados políticamente, sino que a nivel comercial. Pues muchos de ellos pertenecían al mercado cruzo, que sería la Solverein. Y otros están pues en el mercado, entiendo inglés o danés, están en otros mercados, ¿no? Dentro de la ambición de Victoria 3, una unión adóneres, un acuerdo bilateral entre dos naciones, en el cual una nación acuerda ser vasalla de un mercado nacional, de otra, y puede ser absorbida en una unión económica. Esto significa que es una acción diplomática, o sea, algo que tienen que estar de acuerdo ambas naciones para que suceda. Y que normalmente no se le va a poder forzar a otra nación. Una unión aduanera no solo va a estar limitada a dos países, sino que otras naciones pueden verse como vasallas de una nación más señorial. Así que bueno, como veis en este caso, pues un montón de países serían parte de esta unión de Rusia, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una iniciativa pacífica de Francia para asistir a Cerdeña-Piamonte, y que para nada son los comienzos de su hegemonía francés en Italia, ¿no? Vemos cómo está ofreciéndole Francia a Cerdeña-Piamonte ser parte de su unión aduanera, ¿no? De hecho, yo creo que esto lo estamos viendo desde el punto de vista de Cerdeña. Entiendo por qué dice, si aceptan esto... Podemos forzar obligación. Entiendo que esto será como los favores del Cruiser Kings 3, ¿no? Pues por motivos, yo qué sé, igual de ayudarles a una guerra o algo así, pues podría forzarnos esto, ¿no? Vemos también que tiene un mantenimiento de capacidad diplomática. Interesante. Se puede dar una pequeña variación sobre lo que hemos explicado arriba. Las uniones aduaneras pueden ser forzadas utilizando obligaciones para el país que las dé, ¿no? Esto permitirá a la acción diplomática tomar lugar a pesar de la disposición del otro país a decir que no. Y debería... No debería ser muy potente sobre otras limitaciones en el juego. O sea que... Es como algo que no va a ser muy caro diplomáticamente. Y que va a ser posible... Que es totalmente posible que, por ejemplo, una gran potencia le diga a una pequeña... ¿Quieres pagarme...? ¿No me puedes pagar tu deuda? Bueno, vale, no pasa nada. Hazme un favor. Y a cambio de no pagar la deuda, pues... Que se una a nuestra unión aduanera. Eso está bastante hecho, ¿vale? Pero bueno, que tengamos sobre todo mucho cuidado con el texto que nos estará informando de todo lo que está sucediendo. Las uniones aduaneras en sí no pueden ser forzadas a través de la guerra. Pero pueden ser forzadas como resultado de un enredo diplomático. Distintas relaciones de vasallos vienen con las expectativas de unirse al mercado común de su señor. Pero también vienen con otras cosas racionales. Bueno, ya vimos el diario de desarrollo de los vasallos en su día. Yo creo que no tiene más misterio, ¿no? ¿Qué permite que exista una unión aduanera? Esto depende de la política comercial de las naciones participantes. Y no todas las leyes domésticas permiten tomar parte en una unión aduanera. El comercio, hablaremos de él en un diario de desarrollo futuro, pero no vamos a cumplirlo más en este, ¿vale? Así que, asumiendo que dos naciones tienen políticas comerciales que les permiten entrar en uniones aduaneras, ¿eso es todo lo que se necesita para formar una unión aduanera? Dice, no. Las uniones aduaneras de este tipo no son simples acuerdos. Tienen más requerimientos a nivel básico. Las dos naciones deben tener relaciones positivas o al menos neutrales para conducir esta acción. También una nación que te vea desde una luz antagónica puede intentar eliminarte del mapa así que no va a querer acceder a tu mercado voluntariamente. Dos naciones que estén intentando aniquilarse una a otra en el mapa pueden ser, pueden ser eso sí, partes menores de la misma unión comercial. Es decir, por ejemplo, que Ansbach y Hannover sean parte de la Zolverein, pero se quieran matar entre ellos, ¿tiene sentido? Así que veremos mucha evolución de los mercados, como que vaya avanzando políticamente la partida. Un miembro senior, o sea, el dirigente de la unión aduanera, no debe ser vasallo de un miembro menor. Bueno, supongo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tienen que arrodillarse al hueco o no hay acuerdo. Un poco de broma. Tenemos una imagen. Aquí nos detallan por qué la AIA no se uniría a nuestra unión aduanera. Y podemos buscar superar estas diferencias para hacer el campo. Vale, pues, ¿cómo se superarían estas diferencias? Vale, estamos viendo que no nos lo aceptan por menos 19, hay un base de menos 50, por el PIB comparativamente, las diferencias o similitudes ideológicas, actitud de relaciones infamita. Tiene sentido, ¿no? Nada que nos sorprenda aquí mucho. Pero, así bien, esta relación no es una y ya estamos, debe ser mantenida con el paso del tiempo y hay un mantenimiento de influencia que el miembro senior de la unión debe estar manteniendo por cada uno de los miembros menores. Me pregunto hasta qué punto es caro esto para los miembros menores, ¿no? Cuando una unión ya no puede ser mantenida por la razón que sea, nos saldrá una notificación en la cual podremos hacer clic para obtener más información, ¿vale? Aquí se nos ha roto una unión e-aduanera. Me gustaría que especificase con quién, pero, bueno, supongo que es la notificación general, ¿no? Bueno, ¿qué supone rendirse a un mercado de miembros senior? Bueno, dice que esto significa que nuestro mercado nacional, por ejemplo, si somos España y nos metemos en mercado francés, nuestro mercado dejaría de existir, ¿vale? Pasaríamos a ser parte del mercado francés, así que los bienes producidos, comprados y vendidos se harán dentro de los confines de un nuevo mercado nacional. Esto significa que muchas cosas dependerán de las... que dependían de disparidades relativas, como previamente mercados independientes, los precios van a cambiar a un nuevo equilibrio, el suministro y la demanda va a cambiar internamente y los negocios revisitarán sus costes de entrada y ajustarán el mantenimiento de sus salarios y otros costes de trabajo si es necesario. Podrás ver algunas industrias explotar, en plan para bien, en plan pegar un crecimiento, y otras que empiecen a utilizar sus reservas, esperando que cambien las tendencias antes de que tengan que cerrar sus puertas completamente, ¿no? Bueno, cualquier ruta comercial que pudiéramos tener como en el mercado previo puede ser rota, aunque no se te prohíbe inmediatamente que rompas las rutas comerciales que tuvieras, pero puede ser que por este un nuevo mercado pues la situación diplomática cambie también y por tanto pues tengas problemas con mantener los acuerdos previos, ¿no? Para el comercio interno el acceso al mercado se calcula en base al uso de infraestructuras en un estado en concreto y si éste tiene acceso a la capital mercantil del líder de la unión. Si no puedes conectar tus rutas comerciales por tierra entonces se utilizarán puertos y si no tienes ninguno pues tendrás un problema, ¿no? Aquí estamos viendo Baja Canadá, ¿vale? que está teniendo dificultades conectándose al mercado británico debido a los requerimientos de envío que nos piden, por ejemplo, pues eso, poder alcanzar la capital mercantil que está en Londres, ¿no? Vemos que el acceso al mercado es del 33%, ¿eh? porque no hay efectividad de envíos o sea que bastante potente esto Domesticamente todavía tenemos la posibilidad de poner tasas y animar a que se consuman ciertos servicios y ciertos bienes de consumo pero nuestra posibilidad de embargar o meter tarifas a ciertos bienes que entren en nuestro mercado dependerá enteramente de nuestras relaciones con el señor de la unión aduanera. Es decir que al final el que regula un poco esas cosas es el que se mete en esto pero parece que tendremos cierta influencia como favores y cosas así en poder regular estas cosas dice que nos hablarán de esto más en un diario de desarrollo futuro. Así que, ¿cuáles son los beneficios de expandir nuestro mercado en una unión aduanera? ¿Por qué no simplemente metemos a alguien para que sea nuestro vasallo y hacemos que esté bajo nuestra autoridad directa? Si quisiéramos tomar el territorio deberíamos hacerlo militarmente y la nación pues se tendría que meter de manera que no es muy voluntaria o sea, en plan, no lo harían a gusto. En este caso vamos a tener mucho gasto nacional en movilizarnos y suministrar nuestras fuerzas armadas y además conseguiremos infamia en la escena mundial o incluso podemos acabar perdiendo el conflicto dependiendo de quién se acabe sumergiendo en él. Así que debemos conceder parte del y podríamos tener que incluso conceder cierta parte de nuestro mercado para que otra nación nos asista. En fin, que es todo un follón y que básicamente pues si podemos evitar la guerra mejor, ¿no? Si todo lo que querías es carbón está bien pero ha sido ha merecido la pena el coste nos dicen la guerra en plan nos pueden acabar devastando nuestras tierras nuestras poblaciones se radicalicen ir a la guerra es una putada ya lo sabemos entonces si se puede evitar mejor todos estos factores que afectan al Estado están relacionados unos con otros la devastación de una guerra va a significar no sólo problemas para las poblaciones sino que nuestra infraestructura habrá sido dañada y eso significa que muchos bienes no van a fluir al mercado eficientemente y el estándar de vida va a rebajarse o sea que es un problema como veis ir a la guerra los beneficios de una unión aduanera son muchos pero en algunos casos puede ser una espada de doble fin no se garantiza que sea beneficiosa una unión aduanera y está mucho más en las líneas de escoger qué problemas quieres enfrentarte en Victoria 3 un beneficio de una unión aduanera es que hace que se rebajen bastante los costes de transporte relativo comparado con el transporte manual entre mercados es decir que en teoría va a ser más barato comerciar entre los sectores que estén dentro de la misma unión aduanera no vas a necesitar tener rutas de comercio activas aunque puede que todavía necesites utilizar convois para conectar mercados en vez de una cantidad más limitada de bienes comerciales entre los mercados que tengas la suma dice que bueno que los mercados van a comprar y vender y van a interactuar entre ellos dice básicamente que esto lleva menos microgestión y que por tanto nuestra economía va a tender a crecer de manera más natural y nuestras industrias también esto significa que puede haber una una degradación potencial si nuestra industria de transporte que mantiene el sector comercial de nuestra economía pues no se puede mantener ¿no? Bueno una unión aduanera también significa que se incrementa nuestra accesibilidad a bienes y la accesibilidad de ventas por ejemplo podemos intentar comerciar con Prusia el carbón que necesitamos del Uber pero el comercio es frágil y puede acabar cambiando a los vientos de la prioridad emocional los asuntos diplomáticos y otros embargos posibles como dice que en una partida que han estado contando con Lube que enseñan como la ventaja de bienes comerciales que tienen como país pues como abusaron de ella y como pues es un estilo de juego que puede ser también divertido dentro de de Victoria 3 ¿no? aquí estamos viendo Astilleros dice que tienen beneficios dice que están obteniendo muchísimos beneficios cuando empezaron a crecer como como Lubeck porque estaban vendiendo Clippers en el mercado en el mercado Prusso ¿no? básicamente vemos aquí que debe estar generando bastante dinero porque le está vendiendo barcos a los Prusos como país pequeño me pregunto hasta que punto se ha divertido jugar como país pequeño y estás de chill ¿sabéis? como simplemente jugando también han hecho una partida con Grecia recientemente en la que se vinieron al mercado británico sin tener un estándar de vida estable ni una ventaja competitiva en ninguna industria para en la que hacer su propio nicho así que esos precios caían drásticamente y los salarios se inflaron y las poblaciones empezaron a migrar dentro de otros pastos más verdes en el imperio británico ¿cómo podríamos haber tenido éxito con Grecia? ciertamente pero la solución claramente no era meterse en el mercado británico Grecia una vez se unió al mercado británico vieron cómo sus poblaciones migraron a costas más soleadas o al menos costas que tenían más éxito económico vemos cómo están aquí perdiendo población los griegos vale el precio y los estándares de diferencia de vida a través de una unión aduanera pueden tener un efecto en nuestra población y si escogen o no escogen migrar hay una clara ventaja si una nación relativamente próspera con un buen estándar de vida o que tenga grandes números de tu lado y bueno que básicamente si te unes a una unión aduanera en la que hay un país muy progresado pues posiblemente te afecte de manera positiva pero bastantes poblaciones puede que elijan irse a vivir con ellos ¿no? vamos a decir por ejemplo que eres un imperio multietnico y muchas de tus poblaciones están un poco agitadillas con ideas de nacionalismo y su propia independencia bueno son pensamientos que no están muy de acuerdo con los con los tíos como jugador y que atacan la estabilidad de nuestro imperio puedes discriminar reprimir poner policía y fuerzas de seguridad y intentar mantener las cosas bajo control pero esto va a ser muy caro es incluso más difícil mantener aquellas poblaciones que hacen frontera con un país al que se quieren unir y que sucedería si traes a ese país al que se quieren unir ya sea a través de la fuerza o a través de un acuerdo dentro de tu unión mercantil pues posiblemente estas tierras fronterizas vean un poco de migración pero ya no tendrás un problema de insurrección con el que lidiar que chulo esto que chulo esto o sea por ejemplo vamos a pensar en lo típico al sacial lorena que igual las poblaciones ahí se quieren ir a a francia entonces si metes a francia en tu bueno al revés bueno me entendéis metes al otro país en tu unión mercantil y ya quieren no irse baja el malestar eso está muy chulo bueno dice que esto es un ejemplo muy concreto pero es para que veamos que las uniones mercantiles pues pueden tener impacto en numerosas cosas ¿no? vale y por qué tú como jugador querrías meterte bajo el dominio de una nación dentro de una unión aduanera cuando claramente no me otorga ninguna ventaja pues entiendo que esto va a ser a nivel diplomático ¿no? bueno pensando en un sentido de real político si eres un estado pequeño o muy mediano que no quiera tener sus recursos domésticos tomados por una gran potencia y no tienes otra forma de protegerte que avanzándote a otro poder es la única forma en la que te puedes como rendir parcialmente a otra potencia ¿no? porque es cierto que toda tu parte mercantil toda tu parte de comercio se va a meter bajo el dominio de otra nación pero tú como país vas a seguir teniendo pleno plena autonomía salvo en ese aspecto o sea que es una opción interesante y también puede que sepáis al que te has metido en su en su política en su unión aduanera necesite te necesite para cierto peso diplomático en ciertas acciones y tal y le puedas ir apoyando y que te haga favores y por tanto más tarde ayudarte una guerra está chulo eso es muy Europa Universalist 4 esa forma de funcionar un poco pero está chulo bueno aunque hablaremos más profundamente de muchas mecánicas por aquí en el futuro ok y ahora quiero tomar un momento para hablar de la economía en la sala bueno dice va a ser muy complicado el tema mercantil para para los nuevos jugadores ¿no? en plan se necesita un grado de economía para jugar a Victoria 3 la idea es que han tenido muchos muchas muchas personas trabajando en Quality Asura que por lo visto es un departamento que se ha encargado mucho de que el juego sea accesible para nuevos jugadores y que están trabajando duramente en que no haya problemas con eso dice que la semana que viene nos van a hablar de rutas comerciales y tarifas o sea que curioso tengo ganas de ver en qué se detalla todo esto muy largo el diario desarrollo espero que no se haya hecho mucho peñazo ya lo siento mucho texto pero bueno interesante también saber cómo funcionan un poco las uniones aduaneras y no solo los beneficios mercantiles que nos pueden dar cuando obviamente seamos un país grande y empecemos a meter países pequeños en nuestra región sino también porque nos puede interesar meternos en una o que cambios no solo económicos sino también políticos pueden afectar al ir metiendo países en una unión aduanera entonces está bastante chulo poco más que decir chicos espero que os mole y nos vemos en el próximo vídeo chao